El cementerio de la Almudena en Madrid no solo es el más grande de España, sino de toda Europa. Este camposanto se extiende 120 hectáreas. En él hay enterradas 5 millones de personas. Situado en el oeste de la capital, el cementerio cuenta con su propia línea de autobús, la 110. Sale desde la plaza de Manuel Becerra y recorre gran parte de la extensión de la necrópolis en la que cuenta con 14 paradas. Un gran número de personajes ilustres están enterrados en la Almudena. Desde la faraona, Lola Flores, y su hijo, Antonio Flores. José María González Cachero, más conocido como Junior, el que fuera director del Circo Mundial. Ángela Hernández, la primera mujer torera de España. O el joven torero, Gillo. En el cementerio civil reposan los restos de Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Español. Dolores Ibarruri, más conocida como La Pasionaria. Francisco P. Margal, presidente de la Primera República. Y su sucesor en el cargo, Nicolás Salmerón. La Almudena también guarda espacio para el recuerdo de personas anónimas que perdieron la vida, como las trece rosas. Los héroes de Cuba y Filipinas. Los caídos de la División Azul. Las víctimas del incendio en el Teatro Novedades. Y los caídos del Cuartel de la Montaña. Pero en este antiguo cementerio también hay lugar para las leyendas. En lo alto de la cúpula de la capilla se encuentra un ángel llamado Fausto. Este ser celestial tiene una flauta apoyada sobre sus rodillas. Y según la leyenda madrileña, quien escuche el sonido de esta flauta tendrá la muerte cerca de él o de un ser querido. Estos son solo algunos de los secretos que guarda el cementerio de la Almudena. Pero entre sus tumbas se esconden miles de historias sin contar.